Alguien dijo que el infierno es el otro, la mirada del otro. La mirada del otro te analiza, te descubre, ve tus defectos, te disgusta y te ofende. La mirada del otro es una mirada incómoda, puede atravesar tus máscaras y verte como eres en realidad. Qué difícil es vivir bajo la mirada de los demás, ¿verdad? Porque, ¿cómo podrá quererte alguien que ve todos tus defectos? Por eso te gustaría ser el que todo lo ve, pero a quien nadie puede ver, algo así como Dios. Ser invisible para poder ver los defectos de los demás, sin que nadie pueda ver los tuyos. Y cuando ya no puedes más, quieres mirar y que los demás se sientan desarmados bajo tu mirada. Entonces, al cruzar tu mirada con otro, entablas con él un duelo, porque no puede haber más que un Dios. O el otro, o tú. Y si consigues que el otro baje la vista y se rinda ante tu mirada, habrás conseguido que deje de ser tu infierno. Esta es la octava razón. He aceptado que todos me miren colgado en la cruz y se burlen de mí. Para que la mirada del otro no te destruya. Para que tus defectos no te hundan. Para que puedas mirar al otro con amor. Papá, que estaba pensando que, además de echarle la bronca a la jatoza del instituto, que qué tal te ha ido el día. ¿Quieres pedirme dinero o algo, Jota? No. O sea, bueno, eso siempre. No. Bueno, quería pedirte perdón. Porque no estoy haciendo las cosas bien y siendo tú el director del instituto y todo eso... ¿Hablas en serio? No estarás montando todo este espectáculo por haber leído la Biblia, ¿no? ¿La Biblia? ¿Qué pasa con la Biblia? ¿Qué Biblia? Nada, déjalo. Se va que podríamos hablar, como antes. Antes hablábamos. Claro que podemos hablar, me encanta que hablemos. Podemos hablar cuando queráis, me encanta. Perdóname, es del instituto, tengo que cogerlo, es importante. Vale, enseguida te atiendo, ¿vale? Un segundo, nada más. ¿Sí? No te preocupes. Carmen, sí, dime. ¿Dónde? ¿En el gimnasio? Pero bueno, ¿no? Mi hermanito es un santito. Jota me da pota. 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 Gracias por ver el video.